Este, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Voy a volver a llenar. A ver, ven. A este le tengo, me tengo que poner en un banco para hablarle de tú, entonces como me duele el cuello, hazte para allá porque va a ser difícil. ¿Cómo te llamas? Emilio Alcalá. ¿Cuántos años, Emilio? 15. No, ¿cuántos años tenemos de conocernos? Ya muchos años. Ya, ya, ya. ¿Te acuerdas cuando te robaron tu cartera? Sí, sí, sí. ¿Y no le dijiste a tu papá que te habían robado la cartera? No, sí, me acuerdo. ¿Ya le platicaste a tu papá quién te robó la cartera? No, pues todavía no. ¿Se supo quién te robó la cartera? Todavía no descubro. Bueno, a ver, ¿y cómo sale la amistad con él? Bien, muy bien. Ahí estamos en la misma academia. Bueno, un jugador de tu complexión debe de tener buen saque. ¿Saca bien? Sí, sí. Muy bien. Debe de tener una velocidad de servicio muy alta y debe de atacar la red porque cubre cancha. Ahí le falla un poco, ahí le falla un poco. No, pues tienes que meterse a la red y trabajar la media cancha y al frente. ¿Por qué? Porque puedes ser un gran roblista como lo fue Santiago. Porque tienes las condiciones. ¿Tiene mano? Sí, sí. A ver, coaches, hay que meterlo, hay que meterlo. ¿Cómo lo defines? Porque veo que es tu amigo, te estima. Sí, potencia, mucha fuerza, trae, o sea, sobre todo, muy buen saque. Bueno, y cuéntame, cuéntame de ti primero, Oliver. Eres veracruzano. ¿Cuántos años ya has metido en el medio? Desde los nueve años. Entonces, sí nos conocemos de vista. Puede ser, puede ser. Yo lo conozco de la entrevista con Ronaldo Cotón. Ah, qué buena onda. Pues ahora me vas a conocer con tu entrevista. Bueno, y fíjate, fíjate que he cubierto a todos los tenistas de México, de todas las épocas. A Santiago González desde los doce años, de los que ustedes conocen. Y cuéntame, ¿cómo te ha ido en el tenis? ¿Qué buscas del tenis? Bien, bien. Me quiero ir a la universidad de Estados Unidos. Y ahí vamos bien. Ahí la ventaja es que le vas a hablar de tú a todos. O sea, no te van a ver los mexicanos. ¿Y tú cómo te ha ido este año? Bien, bien, bastante bien. Fue mis últimos torneos en Nicaragua, fui a Monterrey, Tabasco y ahora acá en Irapuota. ¿Y has estado viajando? Sí, sí. ¿Y ya también estás creciendo, eh? Sí. ¿Y dónde estás jugando? Allí en Veracruz. ¿Te fuiste ahí a la Academia de Britania? Sí, sí, ahí. Ah, entonces ahí ves a la mamá del tiburón. Sí, ya soy. ¿Cómo se porta la mamá del tiburón? Bien, bien. De Rodri, ve. ¿Cómo se porta la mamá del tiburón? Vente, este también es amigo, hombre. Vente, ni no te hagas, no te hagas. Este, este en Instagram es de los primeros que nos ayudó cuando empezamos. Fíjate, tenemos pocos seguidores, pero nos ve mucha gente. Ya ves que de repente tienes 10 mil personas viéndote, pero son tan miserables los tenistas que no nos ponen bien para que no nos ubiquen con nosotros. ¿Cómo ves eso? Está mal, hay que apoyar. Hay que apoyar, ¿verdad? Bueno, este, Manda, ¿qué piensas de él? El amigo de Cano, pues es un gran amigo. ¿Y qué piensas de él? A mí me da su hermano y él también es un gran amigo de Veracruz, mi pareja de dobles. Entonces, dime una cosa, ¿cómo se establecen las amistades de los tenistas, se dan de por vida? Sí. ¿De qué edad lo conoces? 11. 11 años. ¿Y siempre se han llevado bien? Sí. O sea, es químico. ¿De qué signo eres? No, no sé. Soy de junio. ¿Y tú, de qué signo eres? Bueno, yo soy abril, abril, abril. Bueno, ¿y tú? En Libra, creo. ¿En qué mes naciste? Octubre. Octubre, ¿pero qué es ese de octubre? Ocho. Ah, no. Yo soy escorpión. Entonces, así es el tema. Entonces, las químicas, el cosmos, juntan a los amigos. Sí, claro. Bueno, dale, ¿qué piensas? Dale un buen deseo a él de vida. Pues que llegue a ser un gran tenista y una gran persona. Dale un deseo de vida a él. A él. Que cumpla todas sus metas, siga adelante. Es un muy buen tenista, muy buen padelista y que cumpla sus sueños. Dale un buen mensaje a él. A Emilio. Una gran persona, un poco mujeriego, pero muy buena persona. Ándale, mira lo que están sacando. ¿Y un buen mensaje? Es que sea buen jugador, todavía le quedan más ácidos que nosotros. Todavía tiene el que más tiene futuro aquí. ¿Y tú qué dices de ellos? No, pues que sean... ¿De uno por uno? Oliver, que sea con esos buenos juntados. ¡Ey, chino! Que es muy buena persona, buen amigo. Y Rodri, igual, muy buen amigo. Lo conozco, creo que él es más chiquito, me cae muy bien. Y igual, muy buen jugador. Mira, ahorita que el mundo está loco, que las guerras se reciclan, yo creo que hay que tratar de sacar lo mejor de las personas. En un mundo que se rige en el bien y el mal. El mal se rige con hacerlo enojar. Ya, de todo, ya no se hace mal. Y el bien se usa en decir un buen comentario. Pues que bueno, es un orgullo ver gente buena, gente decente, gente bien educada. Y que de alguna forma tengan valores y que tengan un comportamiento fuera de la cancha de los mejores amigos y dentro de la cancha de los peores enemigos. Así es el juego. Corte. Gracias, Alex. Gracias.